¡Suscríbete! 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 Tenemos miedo de volvernos un país como Venezuela. Tenemos miedo. La hiperinflación ya la hemos vivido en los 80, ya la vivimos. Ya hemos vivido terrorismo. Felizmente somos un pueblo pacífico, pero no tonto. Y este pueblo, como ya la vivió, sabe lo que está pasando. Es una situación excepcional para la historia peruana, porque la única vez que hubo un Congreso que fue clausurado fue el año 1992 por un autogolpe. Pero en esta oportunidad se ha utilizado el marco constitucional del artículo 134 de la Constitución, que permite que ante dos cierres del poder ejecutivo, es decir, dos censuras a los ministros, el presidente tiene la opción como una medida de contrabalance de poder cerrar el Congreso, pero para llamar a las urnas, al pueblo, dentro de cuatro meses, a que definan quién deben ser los nuevos mandatarios en el Congreso a efectos de que haya gobernabilidad y sostenibilidad. Es peligroso que no exista un contrapeso, pero lo cierto es que tenemos un Tribunal Constitucional, que es un órgano encargado de poder revisar las leyes o decretos legislativos cuando estas son inconstitucionales, y tenemos organismos competentes que pueden plantear una demanda de inconstitucionalidad o un conflicto eventualmente de competencia. Defensor del pueblo, el presidente del poder judicial, incluso los colegios profesionales o 5.000 ciudadanos pueden firmar y presentar una denuncia si es que consideran que un decreto urgencia viola los derechos o la Constitución. Como han hecho entre comillas, el derecho es sin debido proceso, sin derecho de defensa.